Quién va llegando, mira no me lo creo Y yo pensando que no volvería a verlo Qué mala suerte la mía, qué buena suerte la tuya No le pongas a la tubería, yo ya se la puse al tequila Te va a doler verme otra vez Ahora estoy más buena y te cambié por él No me va a doler verte otra vez Ahora estás más buena pero la nueva es un diez No vengas con esos cuentos que yo ya no te creo No creí cuando me dijeron que tenías corazón de bandolero Pero sé que no sientes lo mismo en otra boca Lo que yo te di no te lo dará otra La vida siempre da lo que toca Y me gusta más cuando él a mí me toca Por eso en tus mentiras no vuelvo a caer Qué bueno que te fuiste porque al irte llegó él Sé que te da vergüenza decir que yo te boté Te sumas que no duele y me ruegas pa' volver Te va a doler, te va a doler Verme otra vez, eh, eh Ahora estoy más buena Y te cambié por él, eh, eh, eh No me va a doler verte otra vez Ahora estás más buena pero la nueva es un diez Eh, 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 eh Una cosa es lo que cuenta y otra cosa es la verdad Quieres que la haga de todo menos que la haga yo Hagamos cosas de bandido Vamos a comer y mañana nos despedimos Tú no quieres ir de party si no voy yo Porque lo trago conmigo, te sabes mejor Vaya donde vaya, todo te recuerda a mí Dice que tú no lo amas, deja de fingir Y me llama y la he visto Pero después siempre me la han visto Está casada, los momentitos Y de suyito yo me he vuelto adicto Espera, espera Tú dices por ahí que no me quieres, quieres Pero dejaste tu perfume en la Mercedes Me escribiste por todas tus redes Si me ves con otra tú te mueres, oh Te va a doler, verme otra vez, eh, eh Ahora estoy más buena y te cambié por él, eh, eh No me va a doler, verme otra vez Ahora estás más buena pero la nueve es tu diez, eh, eh, eh Abuela me preguntó Que cómo te está yendo Si sigues estudiando Si te sigo queriendo Y no, nunca olvidé tus besos Nunca olvidé tus manos Nunca olvidé tu pelo Porfa, dame Un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que este bobo te reclame Pero porfa no me pida que no te ame Ni que no te llame Que no pa' ser otra cosa, eh, 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 eh Se nos marchito la rosa, eh, 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 eh Tu marcha fue dolorosa, eh, 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 eh Pero te sigo pensando, baby Pero te sigo pensando, baby, así que Tenme en cuenta, bebé Que lo estoy pasando mal Quiero darte un TBT y apuntarle mi historial Ya no salgo pa' beber ni tampoco pa' fumar Bebé, es que yo ya siento que es normal que Me sientas solito y te extraño Siempre me sale tu nombre Me duermo pensando que estás con otro hombre A veces parece que aprendemos a golpe Gloria Tengo to' tus poses dando vuelta a mi memoria Caíte del cielo aunque tú eres una demonía Yo por ti mi moría Vine del futuro, vamos a hacerlo en el de Lorian Él te puse a beber, él te puse a llorar Casi no me concentro, me tomo una vera Al sin ti no me va bien, tampoco me va mal Aunque nunca fui fiel, siempre te fui legal, yeah Pienso en tu perfume y no puedo olvidar Todas esas noches que salimos a bailar Yo que no cuidé, no supe valorar Y tú llorándome como Cristiano al mundial Y ahora tú te vas y tú adiós Se quedó clavado con tu olor Aún te siento en la habitación, dime dónde vas Porfa dame un motivo para no tenerte Mis planes Aunque es tarde pa' que te bote recame Pero porfa no me pidas que no te ames Ni que no te llames Que no es pa' hacer otra cosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando, baby, así que Solamente 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 Tu marcha fue dolorosa Dame No me pido Tu marcha fue dolorosa Mami Me pido Me acostumbré al trabajo Y un destello que no era una ola sino una sirena Me hizo así con las manos de lejos, creo que pa' que fuera Y pudiera apreciar su culo lleno de sal y arena Cuando vi ese culo con arena y sal Yo ya sabía que me iba a enamorar Y ese culo con arena y sal Yo ya sabía que me iba a enamorar Parecen modelos de la revista, con ella siempre tengo buenas vistas Por la noche volvemos a la playa nudista Qué suerte tengo de ser quien te desvista En la orilla sube fotos porque sabe que está buena Los tiene loco en IG pero escribe psycho en la arena Él te dejó marcarle el corazón y yo te marco el cora con el bronceador Una cadena con mi nombre en oro pa' que brille hasta cuando no te deje sol Bebé, no sé por qué me enamoré Pero sé que me enamoré Cuando vi ese culo con arena y sal Yo ya sabía que me iba a enamorar De ese culo con arena y sal Yo ya sabía que me iba a enamorar No hay ni que decir qué pasó después de la una La mami lo sabe bien pero a mí aún me queda en laguna Su mira parece más que me da que a su cuerpo lo hizo la NASA Da igual lo que haga porque ella siempre arrasa Menos mal que te vi en la arena como un kilómetro de mí Fuego es lo que me hace sentir Tírame un día pa' volver a repetir Menos mal que te vi en la arena como un kilómetro de mí Fuego es lo que me hace sentir Tírame un día pa' volver a repetir Cuando vi ese culo con arena y sal Yo ya sabía que me iba a enamorar De ese culo con arena y sal Yo ya sabía que me iba a enamorar Cuando vi ese culo con arena y sal Yo ya sabía que me iba a enamorar Yo seré tu maestro Tú serás mi aprendiz Dios bendice lo nuestro Él te hizo para mí No tengas miedo baby No tengas miedo Suéltate el pelo mi niña que te muestre todo lo que tengo Quiero pegarme a tu pecho Sentir el calor que desprende tu cuerpo Y quiero pegarme a tu espalda Y ser esa brisa que sube tu falda Quiero besarte la boca Enredarme en tu pelo Y jugar con tus manos Quiero quedar a escondidas Y que nadie se entere de lo que hagamos No te pongas nerviosa que si tú no sabes muchacha bonita yo te voy a enseñar Tiene a los ojos yo te beso suave Siente la pasión y déjate llevar Te llevo yo al mundo donde no has estado Me pongo romántico a caramelao Te digo cosita bonita al oído Yo te enamoro y te quedé a mi lado Te llevo yo al mundo donde no has estado Me pongo romántico a caramelao Te digo cosita bonita al oído Yo te enamoro y te quedé a mi lado ¿Dónde vas tan guapa niña? Tú, mira que tú a mí me gustas Despierto en la noche pensándote Yo sé que esto a ti te asusta O pasaría una vida enseñándote Cosas que no has hecho en tu vida Pa' que todos sepan que eres mía Yo no soy de escribir poesía Yo sin más veces loco la lo encendía Como si fuera la noche de nuestra boba Y nos grabamos haciéndolo pa' que él se joda Que a Perú si te termino siendo la loba La loba, yeah Pa' que esta y toda Como si fuera la noche de nuestra boba Y nos grabamos haciéndolo pa' que él se joda Que a Perú si te termino siendo la loba La loba, yeah Lo nuestro es de nosotros No se lo cuentes a nadie No quiero que luego vengan A buscarme aquí tu padre Yo quiero ser tu maestro Que a ti te roba el sueño La noche te atravesura niña Y tú te sueltas el peor Ya sabes y tanita como soy Tu amor yo me lo llevo donde voy Con mi madre que enamorado estoy Por eso te canto por la flor Prima yo soy pa' ti, tú eres pa' mí Yo soy el maestro y tú eres el aprendiz Prometo que esta noche vengo a hacerte feliz Yo quiero que me sientas Ven, pégate a mí Pa' pa' vamos a pasarla bien un buen rato Tú eres mi gata, yo soy tu gato Esto no es trap, pero yo voy al trapo Quítate la ropa y déjate los zapatos No te pongas nerviosa Que si tú no sabes, muchacha bonita Yo te voy a enseñar Cierra los ojos, yo te beso suave Siente la pasión y déjate llevado Te llevo yo al mundo donde no has estado Me pongo romántico acaramelado Te digo cositas bonitas lo oído Quítate mi amor y te quedé a mi lado Te llevo yo al mundo donde no has estado Me pongo romántico acaramelado Me digo cositas bonitas lo oído Quítate mi amor y te quedé a mi lado Oh yeah, I love you C'mon Cho Chave, dímelo más acá I love you, Omar Montes Ocho Chave a Music Factory, ok? Ja, 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 no me dame en mi día Adiós madre mía, échame la bendición, perdón por esta agonía, que cause a tu corazón doble rodillas por mí, rezarle a Dios por mí, que tenga misericordia, por la vida que escogí, en el barrio donde vivo, me vinieron a buscar, mamá habla con el juez que me dé la libertad, en el patio de la cárcel hay un charco y no ha llovido, son las lágrimas de un preso que ha entrao y no ha salido, cuatro de la madrugada en fin le rompen la puerta, a la vieja con un orden de arresto, agente que enmascarado por riflucharle compuesto, señora entrega a su hijo, prefiere verlo muerto, mi madre confundida, está ahí en llanto de misericordia en medio del quebranto, yo nunca había visto a mami llorar, pero una así no paraba de rezar, al verla así mis manos levanté, no lo pensé y de una me entregué, yo le gritaba a mi madre perdóname, esto no se lo merece usted, en el barrio donde vivo, me vinieron a buscar, mamá habla con el juez que me dé la libertad, en el patio de la cárcel hay un charco y no ha llovido, son las lágrimas de un preso que ha entrao y no ha salido, yo tenía un mal presentimiento de que algo mal iba a salir, y antes de salir de casa, a mi viejita le he pedido la rodilla por mí, rezale a dios por mí, que tenga misericordia por la vida que escogí, salgo entregado que esto pa la vuelta, si damos este palo me toca el 50, la cara tapa me engancho en la 40, por si algo sale mal le vacío el de 30, estoy viendo divareo, una movida rara, ya me está en contacto porque no nos da la cara, trae bien una patrulla y si viene y no para, mi libertad no tiene precio disparar, suenan los azules, llegan los azules, tanta bala, tanta sangre no había visto, si salimos vivos de aquí es gracias a Cristo, por fin lo conseguimos a base de palo, de donde venimos nadie nos daba la mano, ya la cara tapada, nos encapuchamos, confío en el de arriba que nunca me ha traicionado, en mi coro no hay chivato, con los fans no hacemos un contrato, en la calle tengo un contrato, yeah, siempre real y nunca sapo, nunca sapo, yeah, yeah. En el coro hay un chivato, que con los fedes hizo un trato, por mi cabeza hay un contrato, no son reales, todos son sapo, todos son sapo. En el barrio donde vivo me vinieron a buscar, vamos a hablar con el juez, que me de la libertad, en el patio de la cárcel hay un charco y me ha llovido, son las lágrimas de un preso, que ha entrao y me ha salido. Tiene delito tu querer, es como el efecto de un imán, de poco a poco te sin quererlo vas atrayendo mi mirada es una bomba de emoción eres el fuego de un volcán por donde pasas sin piedad se derrite el corazón mira que este día que sin avisar la llama del amor crece y no me enguarde que te arde no reniegue que tú sabes que te doy sangre de mis venas tiene tiene la llave de mi corazón la mano que me arme y me desmonta tiene en mi risa mi respiración la cobertura de mi móvil tiene el beso inquieto que te di borracho y una navaja de alba se te corta todo en los vínculos de la razón los hilos de la marioneta tonta tiene te miré a los ojos y quise quedarme allí como una escultura en tu mirada lejos de sentirme preso tengo que decir vivo libre y muero por tu cara tan gitana mira que te dije que sin avisar la llama del amor crece y no me enguarde que te arde no reniegue que tú sabes que te doy sangre de mis venas tiene tiene la llave de mi corazón la mano que me arma y me desmonta tiene en mi risa mi respiración la cobertura de mi móvil tiene el beso inquieto que te di borracho y una navaja de alba se te corta todo los vínculos de la razón los hilos de la marioneta tiene mis besos son pa ti pa ti quererte tanto me va a matar yo nunca tuve un amor así con los ojitos color del mar mis besos son pa ti pa ti quererte tanto me va a matar yo nunca tuve un amor así con los ojitos color del mar mira que te dije que sin avisar la llama del amor crece y no me enguarde que te arde no reniegue que tú sabes que te doy sangre de mis venas tiene tiene la llave de mi corazón la mano que me arma y me desmonta tiene en mi risa mi respiración la cobertura de mi móvil tiene el beso inquieto que te di borracho y una navaja de alba se te corta todo los vínculos de la razón los hilos de la marioneta tonta tiene ella es una rosa él es un clavel su agua bendita riega este querer ella es una rosa es guapa y hermosa él es un clavel que solo quiere beber de tu agua bendita que no se marchita y riega este querer riega este querer una rosa es guapa y hermosa él es un clavel que solo quiere beber de tu agua bendita que no se marchita y riega este querer riega este querer oye bebé que rico huele pero más rica tu esa era cuando te creo me manda a location y me pide que no le responda nada mas pa' que él no pueda verlo sus amigas ya están toditas preparas pa' ayudar a escondernos y podamos comernos esa mini prada yo se que acabará tirada por el suelo oye bebé que rico huele pero más rica tu estará cuando te pruebes oye bebé todos los weekendes lo haría cada vez mejor pa' que te quede siempre manejando por tu zona yo te pego un cual y tu nunca respondes aunque los fines de semana te pone bebé que me confiesa que me ama solo te pido un por ciento y te entrego mi corazón te sigo de hace tiempo quiero llevarte en el fantom a fumar a beber ya cayó la noche que rica tu te ves oye bebé oye bebé que rico huele pero más rica tu estará cuando te pruebes oye bebé todos los weekendes lo haría cada vez mejor pa' que te quede N.I.C.K. cerca te quiero tú estás rica te lo taco al pelo dime a tu bike que lo va a ser abuelo calientita pa' ponerte el hielo ay mami no es lo mismo dale un Toyota con Ferrari yo te quiero pa' mi dime que vamos a hacer vamos a salir pa' bailar pa' joder que estoy loco con usted oye bebé que rico huele pero más rica tu estará cuando te pruebes oye bebé todos los weekendes lo haría cada vez mejor pa' que te quede me manda a location y me pide que no le responda nada más pa' que él no pueda verlo sus amigas ya están toditas preparas pa' ayudar a escondernos y podamos comernos esa mini Prada yo sé que acabará tirada por el suelo y ya está jajaja Daniel Meflo Escucha bien Miguel, de la Biblia de Modelo Que nos vamos a volar Escucha bien Miguel, cógeme la mano que nos vamos a volar La vida hasta se acaba y yo la voy a disfrutar Si quieres ven conmigo hacia el camino sin final Si el destino está escrito pues lo vamos a borrar Cógeme la mano que nos vamos a volar La vida hasta se acaba y yo la voy a disfrutar Si quieres ven conmigo hacia el camino sin final Si el destino está escrito pues lo vamos a borrar No pierdas más el tiempo y vente aquí a mi lado No pienses en la gente que tanto ha criticado Miremos el presente y dejemos el pasado Tú con tu flow de negras y yo con mi tumbado La vida está muy corta y pronto se ha acabado Y cuando se me acabe tú vas a estar a mi lado Yo sé que tú me quieres, que no me has olvidado Y desde que te fuiste me siento condenado Bebé, tus besos son de miel No puedo seguir vivo sin el calor de tu piel Ya no me siento bien, me duela mi al perder Y saco todas mis penas con un lápiz y un papel Escucha bien Miguel Cógeme la mano que nos vamos a volar La vida hasta se acaba y yo la voy a disfrutar Si quieres ven conmigo hacia el camino sin final Si el destino está escrito pues lo vamos a borrar Cógeme la mano que nos vamos a volar La vida hasta se acaba y yo la voy a disfrutar Si quieres ven conmigo hacia el camino sin final Si el destino está escrito pues lo vamos a borrar Escucha bien Miguel Escucha nena y ven, muero por ti mujer Que tú eres mi princesa, yo soy tu príncipe Que yo no puedo estar sin tus besos y sin tu querer Pero es que no sé, pasa más días yo sin ti bebé Me da igual lo que hable si la vida corta Yo contigo la quiero envejecer No pierdas más el tiempo y venta que a mi lado No pienses en la gente que tanto ha criticado Vivamos el presente, olvidemos el pasado Tú con tu flow de negra y yo con mi tumba Contigo mami yo conocía cupido De todas las mujeres ya a ti te he preferido Si tuve yo un error ahora estoy arrepentido Si no estás conmigo siento por dentro un vacío Ahora te prometo darte todo mi cariño Empezar a caminar por un nuevo destino Pero la vida nos dará otra oportunidad Y dos alianzas por siempre nos unirán Daniel me flow Escucha bien Miguel Escucha bien Miguel Escucha bien Miguel Escucha bien Miguel Cógeme la mano que no vamos a volar La vida hasta se acaba y yo la voy a disfrutar Si quieres ven conmigo hacia el camino sin final Si el destino está escrito pues lo vamos a borrar Pero es que no se pasa más días yo sin ti bebé Me da igual lo que hable si la vida corta yo contigo La quiero envejecer No pierdas más el tiempo y venta que a mi lado No pienses en la gente que tanto ha criticado Vivamos el presente, olvidemos el pasado Tú con tu flow de negra y yo con mi tumba Abuela me preguntó Que cómo te está yendo Si sigues estudiando Si te sigo queriendo Y no Nunca olvidé tus besos Nunca olvidé tus manos Nunca olvidé tu pelo Porfa dame Porfa dame Un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que este bobo te reclame Pero porfa no me pidas que no te ame Ni que no te llame Que no es pa' hacer otra cosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando baby así que Solamente dame Un motivo para no tenerte en mis planes Un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que este bobo te reclame Pero porfa no me pidas que no te ame Ni que no te llame Que no puede ser otra cosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando baby así que Teme en cuenta bebé que lo estoy pasando mal Quiero darte un TBT y apuntarle mi historial Ya no salgo pa' beber ni tampoco pa' fumar Bebé que yo ya siento que es normal que Me sientas solito y te extraño Siempre me sale tu nombre Me duermo pensando que estas con otro hombre A veces parece que aprendemos a golpe Gloria Tengo todos tus poses dando vueltas a mi memoria Cajiste del cielo aunque tu eres una demonia Yo por ti mi morria Vine del futuro vamos a hacerlo en el de la orilla Yo te puse a beber, él te puso a llorar Casi no me concentro me tomo una vera Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Aunque nunca fui fiel, siempre te fui legal, yeah Pienso en tu perfume y no puedo olvidar Todas esas noches que salimos bailar Yo que no cuide no supe valorar Y tu llorándome como Cristiano al mundial Y ahora tu te vas y tu adiós Se quedo clavado con tu olor Aún te siento en la habitación Dime dónde vas Porfa dame Un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que te bajo o te recame Pero porfa no me pidas que no te ames Ni que no te llames Que no es pa' ser otra cosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando, baby, así que Solamente Solamente dame Tu marcha fue dolorosa Dame No, 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 no Cógeme la mano que nos vamos a volar, la vida hasta se acaba y yo la voy a disfrutar Si quieres ven conmigo hacia el camino sin final, si el destino está escrito pues lo vamos a borrar Cógeme la mano que nos vamos a volar, la vida hasta se acaba y yo la voy a disfrutar Si quieres ven conmigo hacia el camino sin final, si el destino está escrito pues lo vamos a borrar No pierdas más el tiempo y vente aquí a mi lado, no pienses en la gente que tanto ha criticado Miremos el presente y dejemos el pasado, tú con tu flow de negras y yo con mi tumbao La vida está muy corta y pronto se ha acabado y cuando se me acabe tú vas a estar a mi lado Yo sé que tú me quieres, que no me has olvidado y desde que te fuiste me siento condenado Bebé, tus besos son de miel, no puedo seguir vivo sin el calor de tu piel Ya no me siento bien, me duela mi al perder y saco todas mis penas con un lápiz y un papel Escucha bien Miguel, cógeme la mano que nos vamos a volar, la vida hasta se acaba y yo la voy a disfrutar Si quieres ven conmigo hacia el camino sin final, si el destino está escrito pues lo vamos a borrar Escúchame la mano que nos vamos a volar, la vida hasta se acaba y yo la voy a disfrutar Si quieres ven conmigo hacia el camino sin final, si el destino está escrito pues lo vamos a borrar Escucha bien Miguel, escucha bien Miguel, escucha bien Miguel Escucha nena y ven, muero por ti mujer, que tú eres mi princesa, yo soy tu príncipe Que yo no puedo estar sin tus besos y sin tu querer Pero es que no sé, pasan más días yo sin ti bebé Me da igual lo que hables si la vida es corta, yo contigo la quiero envejecer No pierdas más el tiempo y venta que a mi lado, no pienses en la gente que tanto ha criticado Vivamos el presente, olvidemos el pasado, tú con tu flor de negra y yo con mi tumba Contigo mami yo conocía cupido, de todas las mujeres ya a ti te he preferido Si tuve un error ahora estoy arrepentido, si no estás conmigo siento por dentro un vacío Ahora te prometo darte todo mi cariño, empezar a caminar por un nuevo destino La vida anotará otra oportunidad y dos alianzas por siempre nos unirán Daniel M. Flow Escucha bien Miguel, escucha bien Miguel, de la vida de la verdad Escucha bien Miguel, cógeme la mano que no vamos a volar La vida está se acaba y yo la voy a disfrutar Si quieres ven conmigo hacia el camino sin final Si el destino está aquí, tú pues lo vamos a borrar Pero es que no sé, pasa más días yo sin ti beber Me da igual lo que hable si la vida corta yo contigo La quiero envejecer No pierdas más el tiempo y venta que a mi lado No pienses en la gente que tanto ha criticado Vivamos el presente, olvidemos el pasado Tú con tu flor de negra y yo con mi tumba Quien va llegando, mira no me lo creo Y yo pensando que no volvería a verlo Que mala suerte la mía, que buena suerte la tuya No le pongas a la tubería, yo ya se la puse al tequila Te va a doler, verme otra vez Ahora estoy más buena y te cambié por él No me va a doler, verte otra vez Ahora estás más buena pero la nueve es un diez Quien me lo va a decir No vengas con esos cuentos que yo ya no te creo Nada, no creí cuando me dijeron que tenías corazón de bandolero Pero, sé que no sientes lo mismo en otra boca Lo que yo te di no te lo dará otra La vida siempre da lo que toca Y me gusta más cuando él a mí me toca Por eso en tus mentiras no vuelvo a caer Qué bueno que te fuiste porque al irte llegó él Sé que te da vergüenza decir que yo te boté Te sumas que no duele y me ruegas pa' volver Te va a doler, te va a doler Verme otra vez, eh, eh Ahora estoy más buena Y te cambié por él, eh, eh No me va a doler, verte otra vez Ahora estás más buena pero la nueve es un diez Una cosa es lo que cuenta y otra cosa es la verdad Quiere que la haga de todo menos que la haga llorar Hagamos cosas de bandido Vamos a comer y mañana nos despedimos Tú no quieres ir de París si no voy yo Porque lo trago conmigo, te sabes mejor Vaya donde vaya, todo te recuerda a mí Dice que tú no lo amas, deja de pingy Y me llaman y la he visto Pero después siempre me dejan visto Está casada, los momentitos Y de suyito yo me he vuelto adicto Espera, espera, tú dices por ahí que no me quieres, quieres Pero dejaste tu perfume en la merced Me escribiste por todas tus redes Si me ves con otra tú te mueres, oh Te va a doler Verme otra vez, eh, eh Ahora estoy más buena Y te cambié por él, eh, eh No me va a doler Verte otra vez Ahora está más buena Pero la nueve es un diez Abuela me preguntó Que cómo te está yendo Si sigues estudiando Si te sigo queriendo Y no, nunca olvidé tus besos Nunca olvidé tus manos Nunca olvidé tu pelo Porfa, dame Un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que este bobo te reclame Pero porfa no me pida que no te ame Ni que no te llame Que no pa' ser otra cosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando, baby, así que Solamente dame Solamente dame Un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que este bobo te reclame Pero porfa no me pidas que no te ame Ni que no te llame Que no pa' ser otra cosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando, baby, así que Tenme en cuenta, baby, que lo estoy pasando mal Quiero darte un TBT y apuntarle mi historial Ya no salgo pa' beber ni tampoco pa' fumar Baby, es que yo ya siento que es normal que Me sientas solito y te extraño Siempre me sale tu nombre Me duermo pensando que estás con otro hombre A veces parece que aprendemos a golpe Gloria Tengo to' tus poses dando vueltas a mi memoria Caíste del cielo aunque tú eres una demonía Yo por ti me morría Vine del futuro, vamos a hacerlo en el de la orilla Yo te puse a beber, él te puso a llorar Casi no me concentro, me tomo un aderal Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Aunque nunca fui fiel, siempre te fui legal, yeah Pienso en tu perfume y no puedo olvidar Todas esas noches que salimos bailar Yo que no cuide, no supe valorar Y tú llorándome como Cristiano al Mundial Y ahora tú te vas y tú adiós Se quedó clavado con tu olor Aún te siento en la habitación Dime dónde vas Porfa dame Un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que te bote recame Pero porfa no me pida que no te llame Ni que no te llame Que no es pa' hacer otra cosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando, baby, así que Solamente Solamente dame Tu marcha fue dolorosa Dame Yo seré tu maestro Tú serás mi aprendiz Dios bendice lo nuestro El tiza para ver No tengas miedo, baby No tengas miedo Suéltate el pelo, mi niña, que te muestre to' lo que tengo Quiero pegarme a tu pecho Me pongo romántico a caramelao Te digo cosita bonita al oído Te enamoro y te quedé a mi lao' Te llevo yo al mundo donde no has estado' Me pongo romántico a caramelao' Te digo cosita bonita al oído Te enamoro y te quedé a mi lao' ¿Dónde vas tan guapa, niña? Tú, mira que tú a mí me gustas' Me siento en la noche pensándote Yo sé que esto a ti te asusta' Pasaría una vida enseñándote Cosas que no has hecho en tu vida Pa' que todos sepan que eres mía Yo no soy de escribir poesías Yo sin más veces loco le lo encendía Pa' verte toda boba Como si fuera la noche de nuestra boba Y nos grabamos haciéndolo pa' que él se joda Caperucito terminó siendo la loba La loba, yeah Pa' verte toda Como si fuera la noche de nuestra boba Y nos grabamos haciéndolo pa' que él se joda Caperucito terminó siendo la loba La loba, yeah Lo nuestro es de nosotros No se lo cuentes a nadie No quiero que luego vengas A buscarme aquí tu padre Yo quiero ser tu maestro Quédate y te roba el sueño La noche pa' travesuras niña Y tú te sueltas el pelo Ya sabes y tanita como soy Tu amor yo me lo llevo donde voy Con mi madre que enamorado estoy Por eso te hagas todo mi amor Prima yo soy pa' ti Tú eres pa' mí Yo soy el maestro y tú eres el aprendiz Prometo que esta noche vengo a hacerte feliz Yo quiero que me sientas, ven pégate a mí Vamos a pasarla bien un buen rato Tú eres mi gata, yo soy tu gato Esto no es trapero, yo voy al trapo Quítate la ropa y déjate los zapatos No te pongas nerviosa que si tú no sabes Muchacha bonita yo te voy a enseñar Cierra los ojos, yo te beso suave Siente la pasión y déjate llevar Te llevo ya un mundo donde no has estado Me pongo romántico acaramelado Te digo cosita bonita a lo vi Pa' que te enamore y te quede a mi lado Te llevo ya un mundo donde no has estado Me pongo romántico acaramelado Te digo cosita bonita a lo vi Pa' que te enamore y te quede a mi lado Oh yeah, I love you C'mon Cho Chavez, dímelo más acá, I love you, Omar Montes, Cho Chavez a music factory, ok?